Negándome, mintiéndome, preguntándome, yo te trate con delitas de esas, y tu me cruzaste la reja, voy a tu casa para dar las quedas, que fue de mala cabeza. Que no dejes que si yo te vi que tu estabas acabando, abajo en la matemando. Estabas acabando con la mata y eso a ti no te interesa, quiero ser tu nene traviesa, si vas a tocarla tienes que tratarla con delicadeza, quiero ser tu nene traviesa. Mira si te pones mal, la suerte fue que yo te conocí por el lunar, niña tú no respetas mi patio particular, yo sé que lo que te gusta es brincar, saltar. Pero no te importona, ni por tu culpa se comenta en la zona, yo te solté los perros y nada te impresiona, que tu quieres conmigo si yo era tu amigo, la mata el testigo que ahora tu estas. Negándome, que tú sigues mintiéndome, yo no estoy preguntándote, yo no estoy repitiéndote. Que no dejes que si yo te vi que tu estabas acabando, abajo en la matemando. Y yo te vi en el patio sudando Abajo el amas de mango Y tú sigues negándome, eh oh Y tú sigues mintiéndome, eh oh Yo no estoy preguntándote, eh oh Yo estoy repitiéndote Yo a meterte con delicadeza Y tú me cruzaste la reja Voy a tu casa para dar las quejas Que tú eres mala cabeza Estabas acabando con la mata y eso a ti no te interesa Yo no sé tu luz de cabeza Si vas a tocarla tienes que tratarla con delicadeza Quiero ser tu luz de cabeza Estabas acabando con la mata y eso a ti no te interesa Yo no sé tu luz de cabeza Si vas a tocarla tienes que tratarla con delicadeza Yo no sé tu luz de cabeza Pero yo sí que no tengo la culpa Así que no quiero que nadie me interrumpa Tiene la policía ponerme una musta Porque yo te vi sacándole la pupa a la mata Pero yo sí que no tengo la culpa Así que no quiero que nadie me interrumpa Tiene la policía ponerme una musta Porque yo te vi sacándole la pupa a la mata Que no dejes que si yo te vi que tú estabas acabando Abajo la mata de mango Ahora tú estás negándome Tú sigues mintiéndome Yo no estoy preguntándote Yo estoy repitiéndote Haciendo esto de esta manera Fuera de la norma Barrera Barrera